El viernes es muy tranquilito El viernes es social, el sábado sexual, el domingo familiar El sábado por la noche me pongo de buena facha Me consigo una chamaca y le damos vuelo a la hilacha El viernes es social, el sábado sexual, el domingo familiar El viernes es social, el sábado sexual, el domingo familiar Domingo por la mañana a misa muy tempranito Luego me la llevo al cine y después al restaurantito Porque no hay que olvidar que el viernes es social, el sábado sexual y el domingo familiar Porque no hay que olvidar que el viernes es social, el sábado sexual y el domingo familiar El viernes es muy tranquilito, me voy con todos mis socios Nos ponemos hasta el gorro y hablamos de los negocios Porque no hay que olvidar que el viernes es social, el sábado sexual y el domingo familiar Porque no hay que olvidar que el viernes es social, el sábado sexual y el domingo familiar El sábado por la noche me pongo de buena facha Me consigo una chamaca y le damos vuelo a la hilacha Porque no hay que olvidar que el viernes es social, el sábado sexual y el domingo familiar Domingo por la mañana a misa muy tempranito Luego me la llevo al cine y después al restaurantito Porque no hay que olvidar que el viernes es social, el sábado sexual y el domingo familiar Porque no hay que olvidar que el viernes es social, el sábado sexual y el domingo familiar